Bueno, bueno, mis queridos negros, no iba a dejar pasarles esta ocasión para saludarlos en esta fiesta, luego de un año tan intenso que hemos tenido, hemos pasado la pandemia, han pasado cosas lindas, cosas feas, pero que en términos generales no les ha ido mal a los negros, no, vaya que cobote, como han metido copa esto de puta, y bueno, mi Zolanda, que los despidió ayer, que le hiciste una bromita, vienes, hay Zolanda para rato, si lo quieren. Entonces yo les quería, en esta noche buena, mandarles un beso grande a todos, un tiróncito a oreja para los que dijeron que venían y no vinieron a la despedida, algunos que nos dejaron su postre, pero igual estuvo la bruxura y la sensualidad de Zolanda presente en forma virtual, y ahora les gustó este besito de las cámaras, Entonces, me pareció bueno que mandarles un saludito de fin de año y en esta Navidad, que los quiero mucho, quería brindar así con todos y mandarles un beso grande y que sean muy felices ante la familia y que podamos juntarnos juntos nuevamente a disfrutar la alegría de estar juntos, que es lo único que nos gusta. Nos vamos a llevar en esta vida. Así que, nada, feliz Navidad para todos mis queridos negros, los quiero mucho y disfruten. Vean con moderación y con momento en los nuevos ponchos, ni en Santa Teresa, el suero que les revivió a Solano, que nos podían apreciar ayer, una producción artística que pudimos compartir. Y nada, brinden con lo que tengan, no sé si sea con agua y que nos puedan, porque ya no están en edad de tomar todavía, a mí me queda pañín para el rato. Así que, un beso grande. Salud, feliz Navidad, los quiero mucho y que Papá Noel les traiga los más lindos regalos de todos. Y que no, un fuerte abrazo, un beso, descansa, un beso que siempre, a veces para que nos amamos en el corazón. Solano se pone medio melancólica, ya para dentro de la sangre de Cristo, que es la que revivía Solano, y pues nos vamos a tomarlo. Salud a todos los negros. Vamos a regalar los negros. Os quiero mucho Yolanda. Un recuerdo para el yeyo, copa de cansa. Un sol, ¿eh? De marzo. Siempre en lugarcito. ¿Ahora qué? ¿Pero qué parte? ¿De vuelta a repetir la parte del vino? ¿Pero vos me quieres mamar a mí? Mirá que... Mirá que no preciso que me... que me colice para levantarme. Estoy hablando de la cámara que está atrás. Bien. No me hagas más. Así que si no tengo que hacer este problema. Viva los novios. Digo, ¡Feliz Navidad! ¿Me quedó? Al fin. Estaba por mí. Igual con esto para probar. ¡Feliz Navidad, queridos negros! Los quiere mucho. ¡Solanda!